Bueno, digamos que este es el último temita así básico del acelerador, todo esto que yo estoy dando están los apuntes que les pasé, o sea que el material tienen como para leerlo y les recomiendo como les dije el otro día, que vuelvan a ver el video de animación, ahora que ya prácticamente terminamos de ver casi todo el acelerador y van a ver como van a comprender bastante mejor todo el funcionamiento del acelerador y vean al final como trabaja el filtro multi hoja en una animación muy bien hecha, yo acá voy a hacer un dibujo muy burdo que no va a hacer lo mismo que en esa animación, pero con mi explicación y lo que aparece en la animación digamos que va a quedar bien claro el concepto ¿Dónde va el colimador multi hoja en el acelerador lineal? En el acelerador lineal, obviamente el último que habíamos visto es que sale un campo homogéneo de donde, sale de exclusivamente del filtro aplanador o flatline filter y después pasa a ser chequeado ese campo, campo cuadrado, pasa a ser chequeado por las dos cámaras de ionización una vez que se sensa bien la dosis y la homogeneidad del campo, sigue de largo y ya tendría que ir directamente al paciente, pasa por un segundo grupo de colimadores, que eso ya creo que se lo hacía el otro día que va obviamente a fijar más o acotar más el campo y después viene el flattering filter perdón, viene el colimador multi hojas colimador multi hojas, visto de frente, acá estaría el paciente acá está la camilla, bueno acá está el órgano que se quiere irradiar ¿de qué consta este colimador? es un colimador, básicamente es un colimador como todos los colimadores que no conocen pero, viéndolo así, no parece mucho, porque acá yo estoy viendo hojas nada más pero si yo esto, si yo esto lo pongo así, lo puedo ver desde arriba o lo puedo ver desde donde está el paciente, hacia arriba o de acá para abajo, lo que voy a ver es esto voy a ver un montón de láminas que cada una se mueve por separado cada una se mueve por separado vamos a hacer algunas nada más, porque lleva muchas del otro lado lo mismo estoy haciendo un formato cualquiera cada una de estas es una lámina que puede moverse así imagínense unas láminas, acá vamos a dar un poco de profundidad al dibujo cada una de estas láminas que es de tungsteno, es un material que es muy justamente, que tiene mucha capacidad de atenuación de rayos porque se imaginan que tienen que frenar rayos de alta energía y, bueno, esto sería por acá cada una de estas planchitas, por decirlo así, cada una de estas planchas, estas hojas es de tungsteno, tiene un determinado espesor suficientemente importante como para atenuar mucho al as de rayos, el as de rayos viene por acá perdón, estoy diciendo bacana el as de rayos viene así entra al pizarrón imagínense los rayos X que vienen por acá y los que pegan en las hojas obviamente no pasan ¿qué hay atrás? si los rayos vienen así atrás está el órgano que hay que irradiar entonces ¿cómo se mueven estas hojas? estas hojas las mueve una computadora y lo que hacen estas hojas es tomar la forma justa, exacta de la proyección que tiene el tumor a irradiar en ese ángulo de rotación o sea, que cuando justo el equipo está apuntando hacia abajo cuando el paciente está acostado, está exactamente apuntando hacia abajo la forma del tumor va a tener una determinada característica irregular y el colimador multi hoja ordenado por una computadora va moviendo hoja por hoja hasta lograr la forma, el formato que tiene el órgano que va a irradiar en ese ángulo o sea, cuando está el paciente acostado y el equipo exactamente arriba o sea acá está el equipo que irradia acá está el paciente mejor dicho, acá está la cabeza del paciente acá está el cuerpo acá está la camilla ¿qué pasa? el acelerador lineal está girando gira y va irradiando en distintas posiciones acá, acá, acá en distintas posiciones va irradiando ¿qué ocurre? cuando el equipo va a irradiar al paciente desde arriba la forma que tiene el tumor es una pero cuando el equipo se coloca por ejemplo acá a 90 grados y va a irradiar desde acá ya no va a tener esta forma quizás la forma que tenga el tumor sea así entonces ¿qué hace? la computadora de acuerdo al ángulo con el que está apuntando al tumor va a ser la forma que tome ahora la pregunta es ¿cómo la computadora sabe la forma que tiene el tumor? de acuerdo al ángulo en que se va a enfocar a la terapia muy fácil muy fácil porque las computadoras que vienen asociadas a los aceleradores están reciben información volumétrica de forma tamaño y ubicación del tumor desde un tomógrafo computado que a veces está asociado en la misma línea y a veces se trae la información desde otro equipo y entonces se sabe perfectamente dado eso a que se pasan datos se pasan datos un equipo a otro de cómo es el tumor o sea que hablando en el criollo vamos a decir que el tomógrafo le dice al acelerador bueno mira el tumor tiene tal dimensión y volumétricamente es así y lo muestran boxer por boxer parte por parte pequeños volúmenes lo divide todo en pequeños volúmenes y le da la información de todo el tumor de cada parte del tumor y cómo es entonces qué pasa la computadora ya tiene la computadora del acelerador ya tiene incorporada la información volumétrica de cómo es el tumor en cada una de las angulaciones qué perfil va a mostrar entonces este movimiento de las hojas del colimador va cambiando constantemente de acuerdo a la angulación que tome para irradiar por lo tanto nos aseguramos esto es magnífico porque esto asegura de que se va a irradiar específicamente al tumor y no quizás a órganos que estén aledaños que estén muy cerquita o sea que se hace una irradiación mucho más precisa y mucho más colimada que como se hacía antes o sea esto es algo magnífico porque les vuelvo a repetir como esto va girando y va irradiando de distintos lugares esto va tomando la forma las hojas van cambiando de forma una por una a través de la computadora para que siempre tengan la forma siempre el as se va a encontrar con la forma estricta del tumor ni más grande ni más chica eso mejora muchísimo el rendimiento y la calidad de la irradiación o sea de la terapia y bueno básicamente ese es el colimado de multi hojas acá está hecho con dibujo bastante poco poco feliz pero bueno por lo menos vamos teniendo la idea y recuerda se está moviendo constantemente a medida que gira el acelerador el cansar del acelerador entonces eso asegura de lograr una terapia muy bien definida bueno y con esto digamos que ya tenemos así una idea bastante cabal esto sea así después de acá del filtro del colimador multi hojas ya va directamente al paciente algo que no mencioné que ustedes lo van a encontrar en los libros también en los pdf que les mandé y lo pueden encontrar en algún libro de la radioterapia es que normalmente se habla de isocentro el isocentro es el centro de rotación del equipo o sea el equipo va girando alrededor del paciente y obviamente lo hace lo gira alrededor de un eje determinado o sea acá hay un centro por el cual el equipo va girando y siempre tiene el mismo radio ¿si? entonces a este punto central de rotación de centro de rotación se le suele llamar isocentro isocentro iso igual centro medio ¿no? o sea que siempre es la misma distancia no importa en qué lugar esté siempre da la misma distancia entonces la ventaja como por eso yo les decía el otro día la ventaja que traía el el magneto deflector Slalom es que permite tener una distancia paciente cabezal del equipo más grande o sea que si tienen el Slalom esta distancia puede ser más más alta y permitir trabajar más cómodamente y que el paciente se sienta quizás con el equipo menos encima ¿no? esa es una de las ventajas una de las ventajas que tenía el sistema del Slalom en bending magnets y acá se ve con la aplicación del isocentro ¿no? puede alejarse más del paciente eso también está en el video de animación así que se los sugiero que lo vuelvan a ver completo y saquen sus conclusiones con lo que aprendieron hasta ahora